Cuando hablamos de anemia nos estamos refiriendo a una enfermedad caracterizada por una disminución en la hemoglobina del individuo. Se puede dar una anemia bien porque disminuye el número de glóbulos rojos, o bien porque el volumen es menor, o bien porque la cantidad de hemoglobina es más pequeña. En todos los casos el resultado final es la disminución de cantidad de hemoglobina que circula por la sangre. El individuo, la persona que tiene anemia, se cansará muy fácilmente, puede tener tumbido en los oídos, vértigos, disnea, incluso por los más pequeños esfuerzos se cansa mucho. Y cuando vaya al médico verá además que tiene palidez de la piel y de las mucosas visibles, disminución de la presión arterial, puede tener taquicardia y aparición de soplos cardíacos debido a una disminución de la presión arterial. Estos serían síntomas de las anemias. Aquí vemos una persona con anemia que está muy cansada, sería la principal característica, producida, como ya digo, por un déficit, una escasez de hemoglobina.